Aunque el cielo sea gris y sin una nube blanca Siempre que llueve, escampa Entre la espada y la pared, con los nudos en la garganta Siempre que llueve, escampa Aunque no pueda conmigo, con esta vida tan estrecha Siempre que llueve, escampa Que llueve Emigrar de la mano que te viste Todos tus sentimientos Hacia un lugar donde te escondes de ti Huir de la realidad Es engañarte una vez más Hacia un lugar donde te escondes de ti